Un derecho es una tormenta gigantesca formada por una multitud de tormentas que cubren una superficie de más de 100 kilómetros de largo. A diferencia de un tornado formado por vientos en rotación, este tipo de tormentas se produce por vientos que soplan en línea recta, de ahí su nombre. Los derechos generalmente se forman cuando el clima es cálido y húmedo, por un fenómeno conocido como convección, principalmente entre mayo y agosto en el hemisferio norte. Múltiples células tormentosas se unen formando una línea de al menos 100 kilómetros y recorren una distancia de varios cientos de kilómetros, provocando a menudo lluvias torrenciales. Un derecho también se caracteriza por vientos irregulares pero violentos, con ráfagas de más de 90 kilómetros por hora. Se han medido picos de más de 200 kilómetros por hora en Estados Unidos y de hasta 225 kilómetros por hora en Córcega, Francia, en agosto de 2022. Las megatormentas ocurren principalmente en Estados Unidos y a veces en Europa, donde podrían volverse más frecuentes debido al cambio climático. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.